aunque tan solo tiene 25 años. El actor y cantante Miguel Martínez es considerado uno de los más guapos galanes de la televisión, además de que se ha vuelto uno de los consentidos de las damas. El sinaloense saltó a la fama gracias al reality show de talentos infantiles código FAMA, el cual ganó en 2003, y ahora además de dedicarse a la música, es uno de los más solicitados en televisión. Además, el hombre ha puesto mucho empeño en el cuidado de su cuerpo y ahora es poseedor de una musculosa anatomía, arrancando suspiros a muchas y muchos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que a pesar de lucir deliciosamente atlético a sus 25 años de edad, Miguel aparenta más edad de la que en realidad tiene ni luce como un sexy madurito. En especial cuando deja crecer su negra y tupida barba, la cual le da un aire de varón y lombre de cuarenta y tantos años. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.